Ya está el nuevo blog, como les dije, queríamos aclarar el tema al final, si realmente lo importante es el tamaño y bueno, el 90% de las mujeres piensan que lo más importante es el grosor más que la longitud incluso el 85% de las mujeres están satisfechas con el tamaño del pene de su pareja la parte más importante de la estimulación está en la parte dista, en la parte más externa de la vagina por lo tanto, para lograr esa satisfacción no es necesariamente un pene más largo además la vagina se adapta porque es una cavidad elástica a estas diferentes longitudes entonces bueno, lean este blog, por favor, comentenlo, compartanlo y como saben, lo pueden ver en mi página web, gracias